Las horas vacías, mirando a la pared Vacía está mi corazón, mi arma está junto a ti Recuerdos, momentos, yo no quiero tus fotos Solo quiero que estés aquí Y abrazarte otra vez y pasear junto a ti Vivir lo que no nos deja vivir ¡Sueño de vida! ¡Sueño de vida! Interminables son las carreteras del estado Compartiremos un segundo nada más Salgo ya de mal y otra vez el nuevo ha comenzado La interminable cuenta atrás Y abrazarte otra vez y pasear junto a ti Vivir lo que no nos deja vivir ¡Sueño de libertad! 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 ¡Aquí está me cambió! ¡Más canta su lugar! Give me my freedom, give me my life Just get back, what is that? Body destroyers, so plainest destroyer For the walking past Oh, sueño de mí Oh, sueño de mí Oh, sueño de mí Give me my fear, give me my love Te has calpado in love I'm ready to die, oh no It's just like a fire, I'm walking back I'm ready to die, oh no